¡Dale! Tú eres como... misterioso Misterioso Tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, ¿no? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chuca! ¡Está bien dado! ¿Es un mentiroso? Ya, no seas malo, Jorge ¡No te oigo! ¿Qué es eso? Parece que viste al cuco ¿Y ese? ¿Quién es? No sé, el mecánico Yo qué sé ¡Salud! ¿Te estás rodeando? Me encanta verle a la ciudad así Boca arriba ¡Vas a ver! Es como volver a nacer ¡Yo que saludo! ¡H da la semana! ¡Yo que saludo! ¡Vamos! ¡Yo que saludo!